Complejo Deportivo en Lorica avanza en un 50% El Consejo Deportivo de Santa Cruz de Lorica es una obra de infraestructura deportiva en el que se espera que tenga gran impacto en esa zona de Córdoba. Asimismo, la obra ya tiene un avance del 50%, mientras que la gradería de los estadios de softball y fútbol cuentan con un avance del 80% y se están adelantando actividades como senderos peatonales, ciclos, rutas, plazoletas y otras que permitirán culminar la obra a mediados de este año. Cabe resaltar que el proyecto ha sido financiado por la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Lorica, en el que se han destinado un total de 20.900 millones de pesos. Por su parte, la obra cuenta con juegos infantiles, gimnasios biosaludables, senderos, ciclos, rutas, canchas, entre otros escenarios. Asimismo, el complejo deportivo se encuentra en una zona con gran tradición deportiva y se espera que con la llegada de esa infraestructura deportiva se potencie aún más la formación deportista a nivel nacional e internacional.